¿Qué opinión te merece el apoyo que le está dando al diputado? Perdón, al diputado Peralta May, por apoyarnos por su forma. Es una promesa cumplida. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? David Peralta May. David, ¿cuál es tu opinión sobre este apoyo que se le está brindando al diputado Luis Peralta May? Qué bueno que los diputados no echan un honro al deporte, que lo apoyen. Es algo muy bueno para la comunidad carmelita, que se fomente más el deporte. Se señaló que tratará de gestionar para que este campo mejore en cuanto al terreno de juego. ¿Cómo ves? Es algo muy bueno, un punto de vista muy importante. Qué bueno que lo tomen en cuenta, que hay que invertir en los campos, que está un poco deteriorado. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. ¿Qué opinas del apoyo que está brindando el diputado Luis Ramón Peralta? Es algo muy bueno porque son pocos los que están apoyando al deporte. Y más con los trajes que están más caros. Así es, muy buena división. Gracias. ¡Armen! ¿Cuál es tu nombre? Rubén Guadalupe Hernández Montel. ¿Rubén? ¿Montejo? Sí. Creo que es tu apariente. Oye, este... ¿Qué opinión te merece el apoyo que está brindando el diputado Luis Ramón Peralta? Le damos la gracia al diputado Luis Ramón Peralta May, porque cumplió con la petición que le pidió el capitán del equipo. Que nos cumplió y aquí está la prueba. Tenemos la prueba de que nos ha dado la... Los trajes. El jersey. Y el pantalón. Esta es la prueba donde ya el diputado nos ha cumplido. Sí, aquí, ahí. Y pues le damos la gracia porque la verdad habíamos tocado puertas y pues nadie nos había querido apoyar. Y hoy nos cumple con el apoyo que se le solicitó. Y como dijo él, un poco tarde, pero es seguro. Porque los demás pues hemos tocado puertas y que sí, que no y pues él nos cumplió. Gracias. De nada. El diputado Luis Ramón Peralta May, pues se acaba de entregar uniformes a un equipo aquí de béisbol. Este... ¿El apoyo en qué consiste? En uniformes nuevos, con sus apellidos como ellos lo pidieron. Me retrasé un poquito en entregárselos, pues era la semana pasada, pues ya... El día de hoy los vamos a entregar a... Quiero destacar que es agente del ayuntamiento, a trabajadores de servicios públicos del ayuntamiento del Carmen y de servicios básicos. Que forman un equipo de sobol para hacer deporte. Y hoy se los acabo de entregar. Hace un momento ustedes fueron testigos. Igual, en unos momentos más voy a entregar a la señora Miriam de Vivalvo. Le voy a entregar uniformes de buena calidad, como lo pidieron los papás, para que los niños practiquen el deporte. Voy a cumplir con un compromiso. Y yo no vivo de los agradecimientos. Yo no espero agradecimientos porque mi obligación es cumplir y trabajar. Entonces, yo no espero agradecimientos y tampoco reconocimientos. Yo solo quiero interar a la gente de que cumplo y de que en algunos casos, pues, la gente habla por consigna, ¿no? Y más bien para perjudicar. Pero no me pongo, no me paro. A ver, eso yo quiero cumplir a la gente. La gente sabe que soy un político, que no soy rico, que trabajo y que toda mi vida ha sido eso. Soy concesionario de transporte público. Mi oficio, mi negocio es, bueno, mi manera de vivir es el taxi en una combi. Entonces, yo vengo aquí al campo a trabajar con el pueblo y por el pueblo, yo soy de aquí. Por más que quisiera alguien confundir a la opinión pública, la gente sabe a qué me dedico y qué soy. Y que todo lo que hago, lo hago para la gente. ¿Y en este campo has jugado? Yo aquí juego, yo no he jugado, yo aquí juego a Sobol. Aquí juego a Sobol por la noche. Tengo mi equipo, participo de un equipo que juega a Sobol, igual voy a entregar sus uniformes. Y hoy le trae a un equipo que juega en esta liga de Sobol, donde yo juego, en la liga municipal, por cierto. Le traje sus uniformes de Sobol hoy que les acabo de entregar, cumpliéndole un compromiso más a la gente. Ojalá también, así como se dice en cosas negativas, se pudiera difundir. Lo bueno que uno hace para seguir haciendo más cosas y que el reto no sea entre los políticos, quién habla más peor de otros, quién habla más de los otros, sino quién hace más cosas por la gente. Diputados, yo creo que es el único diputado del PRI, hay diputados del PAN también, pero sin embargo... Con nadie, yo creo que en vez de atacarnos mutuamente, nos dediquemos a trabajar con la gente y a cumplirle, ¿no? Y el resto es que lo que uno hace, que el otro lo supere. Eso sería lo mejor, porque la gente ganaría. Si los diputados y la gente del gobierno y nosotros todos compitiéramos en qué hacer por la gente. Y cada que hace, si yo entrego un traje, lo importante es que el otro diputado, en vez que diga que lo hice mal, que vaya y entregue dos uniformes ahora. Si yo entrego 100 despensas, que el otro vaya y entregue 400. Y así la gente va a ir ganando. Esa debe ser la competencia en los tiempos nuevos de la política.